buenas chicos llegó el momento de bien la carga de batería inversa del huawei p30 pro en este vídeo vamos a ver cómo funciona y lo fácil que es activarla este es un vídeo súper sencillo y rápido fíjate ahí como te estoy mostrando en las imágenes lo fácil que es nosotros activar la carga inversa de este huawei después simplemente tenemos que poner aquí el dispositivo y automáticamente empieza a demandar carga inalámbrica recuerda que es compatible con cualquier dispositivo no importa la marca el único requisito es que debe tener certificación q y esto fue un vídeo rápido las imágenes hablan por sí solas carga muy bien responde muy bien este sales en una entrega más para el presente pep y la carga inversa o la carga de batería inversa del huawei p30 pro espero que te haya gustado suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima babay